hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda que se llama paraíso de la calceta están ubicados en rodríguez puebla número 24 así se ve la fachada dice originales de yes mary como referencia se encuentran entre miguel alemán y san antonio tomatlán manejan boxer para niños y niñas desde 6 por 100 pesos calcetas muy bonitas para toda la familia muy económicas y aquí les paso su tarjetita para que le hagan captura de pantalla recuerden que estamos en rodríguez puebla número 24 haz que de locales de miguel alemán donde pasa el metrobús de verdad que tienen calcetas muy bonitas que les van a encantar para que ustedes puedan iniciar su negocio ya que hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús bueno vamos a iniciar por este lado y en esta ocasión nos va a apoyar la señorita priscina con los precios y también sus datos de la tienda hola priscina hola dónde están ubicados estamos en la calle de rodríguez puebla entre miguel alemán y san antonio ok abrimos el lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 y media y en temporada que es en diciembre y así entramos de 9 a 7 y media de noche de lunes a sábado ok efectivo o transferencia ahorita manejan bastante variedad de calcetines como este de por acá verdad en qué precio está esta es la calceta loca esa la tenemos en 10 pesos por pieza ajá en 9 pesos por docena eso es para los clientes que se llevan para revender también manejamos lo que es por bulto el bulto trae 50 docenas de modelos diferentes ajá y te queda en 4 mil 750 ya te viene quedando a 7 90 el la pieza la pieza y manejamos más de 200 modelos diferentes cada semana son diferentes nunca tenemos los mismos es este la gran ventaja que tenemos aquí en el paraíso y pueden elegir diferentes y la docena tú la puedes venir a elegir tú volar más como tú quieres manejamos desde anime caricaturas frituras como doritos chetos sabritas personajes y también manejamos toda la que es este deportiva como es también toda esa igual entra en 10 por pieza 9 por 12 por ejemplo esta de personajes puede ser unisex si todo eso se maneja como unisex el tamaño viene siendo un tamaño estándar o sea que puede abarcar desde un niño de 8 o 10 años que ya calzan un poquito grande hasta un adulto porque la calceta se estira y no pierde forma es es calceta de buena calidad muy bien y bueno me decías la de arriba 10 pesos también 10 pesos también es la deportiva y esa igual es unisex o solamente de caballero si también es unisex porque manejamos diferentes colores modelos toda esa viene en blanca negra y varios colores y igual manejamos varias marcas la clásica que es night adidas por ejemplo esas rositas pues como para dama no ajá color rosa lila verde y ahorita se está usando pues para dama y caballero lo que es el lila y el rosa todos esos son colores que si se venden mucho toda esta sería como que la de marca en el mismo precio se maneja al igual que la de personaje aunque sería toda esta tiene de sabritas de speech de bobo esponja spiderman tienen bastantes modelos diferentes para que ustedes puedan elegir a su gusto de este lado tenemos la que ese paquete igual es la calceta loca pero ese paquete esa viene en tres pares diferentes ajá esa la calidad es un poquito mejor y es más larga la calceta esa el paquete te queda en 60 si mayoreo 55 y a partir de 10 paquetes en adelante ya te queda en 50 pesos muy bien esto igual puede ser unisex o solamente también la manejo unisex miren igual bien diseños deportivos para gym de marcas animes miren todo ahí está y esa es de mejor calidad es un poquito más gruesa y más larga parte de arriba igual vendría siendo también toda esa de paquetes igual vienen diseños diferentes desde anime frituras llegan ahí de marcas luchadores o sea aquí hay muchos muchos modelos recuerden que manejan pieza y mayoreo estás igual esta en la calidad se siente bastante bien no está gruesa si es gruesa la calceta bien y esta silla viene siendo de adulto porque esta silla viene más larga están muy bonitas tienen muchos modelos más de 200 me comentó si cada semana llegan diferentes o sea esa es la por eso nos buscan nuestros clientes porque no manejamos los mismos y llegan luego hasta hay clientes que nos han hecho pedidos si quieren algún personaje o algo en especial se les manda a realizar el diseño ok y también manejan envíos ajá también manejamos envíos a toda la república por paquetería por paquetería se checa paquetería autobús también también se hacen entregas en los autobuses de aquí ok y para envíos cuánto sería el mínimo de compra de mil pesos mil pesitos lo cual está bastante bien es un precio accesible para que ustedes puedan iniciar su negocio y por lo que he visto este tipo de calceta se vende bastante bien si está en 60 el paquete pues están súper padre en el 3 y los 3 son diferentes de win ahí está toda esta es el mismo precio también baja todas igual es la calceta loca pero del paquete igual está en 60 y la que tenemos de este lado es la misma la misma sí pero como te comento manejamos muchos modelos y cada semana nos llegan diferentes cada semana les llega mercancía sí cada semana nos llegan modelos diferentes desde anime han llegado hasta cantantes bat boni valentina lizalde de todo de todo tienen aquí en su tienda de ese lado tenemos todo lo que es de disney ahorita nos llevó nickelodeon que es de licencia ese no es el económico ese es de buena calidad que se lo tenemos en 850 por docena ya te baja en 90 pesos o por ciento lo tenemos en 700 ya está en 7 pesos y vean aquí está el letrero mayoreo docena y siento es lo que manejan aquí tienen tanto para niño y niña verdad si vienen cuatro tallas diferentes dama y caballero y en las tallas de niños de que se maneja de la más pequeñita de la más pequeña que es la de dos años hasta la de adulto y ahorita en nickelodeon si nos llegaron bastantes modelos diferentes vean y acá hay de niña hay de kit y de prepa y de esa la ventaja es de que aquí puedes se te pueden mandar las imágenes ajá tú haces tu pedido nos dices los modelos y se te hacen envíos porque por ejemplo esa y tiendas donde el ciento o el todo te venden pero a una sola talla o un solo modelo exactamente aquí te pueden te manejamos tú puedes escoger los que siento los modelos que tú gustes y las tallas que tú gustas ok pueden ir surtidos como a ti te guste y la de adulto en qué precio igual en el mismo rango de precios si no estás y es la de licencia está así porque llegó una pero es la económica esa no la maneja entonces se puede decir que el dama caballero y niños en el mismo precio en el mismo precio y tú puedes surtir tu docena o tu ciento común como a ti te guste muy bien y luego por acá que tenemos de este lado tenemos todo lo que es tin de caballero de dama tobitín es algodón e igual en paquete de tres ese queda en 30 pesos el paquete 30 pesos ese por mayoreo lo tenemos la docena en en 100 la docena ya te queda en 25 el paquete ok de ese viene igual desde desde marcas como adidas pero la calidad igual igual es buena es algodón sí igual dama y caballero dama y caballero tienen bastantes modelos igual tienen de mano esos son tres diferentes hay blanco o solamente rosas para dama vean este también viene combinado tienen varios ok y en la parte de abajo lo que es el calcetín largo ese también se lo llevan mucho los caballeros para y no para deporte porque el calcetín es de muy buena calidad y luego se siente ese lo tenemos es el que estás tocando está en 35 que es el de pestañita este ajá 35 y ese está en 55 ahora más largo ok ese es dos cuartos en fin también de ese también lo manejamos desde bebé ajá hacia hasta niños de 8 o 12 años igual es la misma calidad vean este es lo que nos llegó el skin de bebé ajá este en cuánto está en 30 igual igual 30 vean para la bebécitos que llegó están muy bonitos y también como novedad nos acaba de llegar el dos cuartos de la calceta loca ajá nos llegó en varios diseños esta en qué precio y de hecho nos van a llegar el sábado más de 100 modelos diferentes en toda esa porque esa la estuvieron pidiendo mucho que es la de la loca la de 10 pesos pero así en esa esa el paquete está en 30 con los tres pares queda en 10 pesos en 10 pesos ok está muy bien y bien vienen de personajes ahorita llegó Kitty pero me parece que van a llegar más modelos ok muy bien y estas de por acá esas es de los de son protectores ajá ese está en 35 35 pesos con tres pares muy bien ahí está de este lado tenemos el calcetín de caballero ajá ese lo tenemos en 10 la docena te sale en 114 y ya te viene quedando a 9 pesos muy bien igual por docena o por ciento tú vienes y tú escoges tus modelos no es un solo modelo puedes escoger diferentes tienen distintos colores ajá y en estos modelos no manejan colores lisos sí también llegan lisos ok también les llega pero bueno ahorita tenemos diferentes sí como son más de vestir llegan más los colores neutros ok los colores oscuros vean y la verdad es que la calidad se siente bastante bien sí se siente muy diferente el calcetín y al precio está muy muy bien está muy bien luego de este lado tenemos protectores ¿verdad? protector de dama liso ajá y de caballero también ese lo estuvieron pidiendo para tenis y zapato el cerrado es para zapato ajá y el abierto para tenis muy bien y este es el precio ¿no? ajá ese está en doce por docena en ciento veinte ya te queda en diez pesos en diez pesos y por ciento en novecientos ok igual tienen colores tienen beige gris fuchsia negro lila esos son los lisos sí porque también hay clientes que así lo piden lo piden muy bien y por acá toda esa es la calceta de dama de dos cuartos ese es con orejitas esa está en quince de mayoreo quince pesos por docena en ciento cincuenta y dos ya te queda en trece pesos muy bien el de arriba es el nuevo modelo que llegó ok que es liso no tiene figura muy bien y ya sea figura o liso mismo precio ¿verdad? ajá ya sea figura o lisa es el mismo precio ok esta está muy bonita también viene de bebé ese queda arribita de la rodilla de la bebé ajá igual mismo precio ajá el mismo precio ese protector hay de niña hay de dama hay desde dos meses hasta ocho o diez años y ya la de dama que es lo de arriba ok ¿en qué precio? ese está en doce doce pesos ciento treinta y dos la docena ya te queda en once igual ese tú puedes escoger tu docena como a ti te te guste ok en ese puedes escoger lo que es en talla de dama puedes llevarte de bebé o puedes llevarte de niña pueden ir combinados ajá tienen bastantes modelos muy bonitos si nos llegan muchos modelos ok y estos de por acá que viene ese es otro protector ese llegó ese es nuevo modelo ese es con transparencia si vean es como tipo media la parte del medio del medio verdad ajá muy bien igual les llegó en colores si llegan en colores y en varios diseños en ese en ese de protector ese todo está en diez la docena en ciento ocho ya te queda en nueve entonces manejamos ese de media manejamos el de al lado que es el que piden para zapato ese es como un tipo como toby media pero en protector ajá vean muy bien ese es este delgadito y el de al lado igual es el protector de orejitas o cerrado todo eso igual en tu docena tú puedes escogerla como a ti te guste tú puedes llevarte de varios diseños muy bien vean son varios diseños y este es el precio ¿no? de diez ajá de diez o por ciento en ochocientos cincuenta ok ahí está y luego tenemos este otro tipo de protector ajá es igual el de orejitas igual queda en diez en diez ese también llega de niña ajá igual en el mismo precio ajá en el mismo precio igual te queda nueve por docena o ocho cincuenta por ciento muy bien recuerden que su número telefónico para envíos foráneos aparece en la parte inferior de la pantalla para que los puedan contactar tengo lo de escolar ajá para la otra semana ya me va a llegar todas las tallas y todos los colores en ese manejo lo que es negro azul gris vino y el blanco que es el que más piden como ya se acerca la temporada sí 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 ya llega y es ahí donde tenemos todo ese lo tenemos en en quince ajá ese ya por docena te baja a doce pesos ok por docena ciento cuarenta y cuatro la docena muy bien y viene por tallas ¿verdad? ajá manejamos desde la tres hasta la trece dieciocho muy bien y también de este lado ¿qué tiene? esa es la calceta tipo calentador esa la ocupan mucho como para disfraces o eventos que tienen que llevar algo ajá la manejamos esa ¿esta en qué precio? esa está en cincuenta ¿y esta de por acá? es la misma nada más que vienen en tres tamaños diferentes mediana y grande en diez varios colores ¿y esta de por acá? ese es el boxer de niño y niña ese lo tenemos en seis por cien ¿sí? viene en talla desde la dos cuatro seis ocho y diez doce que es la de arriba ok y ese por docena ya te baja ciento ochenta la docena igual ese lo seis o la docena tú puedes escoger los nuevos precisamente una talla puedes llevarte varias tallas y ya sea de niño o de niña pueden llevarlos combinados ajá combinados ¿qué es la talla más grande y sería la diez doce y estos igual son diferentes modelos ¿no? sí nos llegan igual muchos modelos de mini igual van cambiando los colores tienen chicas súper poderosas de unicornio tienen varios y de niño también tienen de dinosaurios tienen de personajes ¿tenemos este tipo de calceta? sí esa es la de perlitas esa también se vende muy bien esa la tenemos en veinticinco por pieza ajá o por docena ya te baja doscientos pesos ok es tipo ahí así como esta tipo media o la de abajo en la calceta van cambiando los colores ajá ahí está todo viene con perlitas con piedritas también igual en eso precioso ajá la medieta toda esta también ajá esa es la calceta larga la conocemos como medieta ok toda esa la tenemos en cincuenta cuarenta y cinco mayoreo o por docena en cuarenta esa es calceta que va arriba de la rodilla manejamos desde la lisa que es esa en colores negro azul café y blanca hasta la que es de diseño en diseño te manejamos bastante lo que es anime naruto varios modelos los gatos también que se venden mucho y la pata de pollo ok esa es la que más se vende que es la que ahorita ocupan para el gym ¿es el mismo precio? ajá todas es el mismo todas estas de la calle sean lisas o personajes combinadas mismo precio igual 50 por pieza 40 por docena igual tú si quieres docena la puedes escoger con diferentes modelos muy bien miren tienen varios esta está muy bonita con el estampado de corazoncitos en diferentes modelos y la pata de pato ¿qué es esa? ahí más o menos se ven aquí como la imagen ¿no? y la de pollo que es la que ahorita está muy de moda esa se vende muchísimo así en el mismo precio toda esta hilera cualquier modelo que les agrade de esta en el mismo costo manejan lisas estampadas las que van saliendo de novedad este lado manejo lo que es este mallita mallita de niña ajá manejamos desde la talla para bebé la más chiquita sí que es la 1 o 2 años ah bien pequeña 0 o 6 meses también tenemos hasta la 10 12 ¿en qué precio? esas están en 3% ¿qué talla? 3% 3% miren ¿también manejan colores lisos? sí solo que ahorita todo lo de bien llega como en 2 semanas ok miren en por tallas por ejemplo esa es una 8-10 6-8 miren por acá 4-6 2-4 estas que son para bebé sí 0-6 meses ok hay gris rosa blanco fuchsia azul gris tienen varios de ese lado tenemos media y bodis ahorita el bodi fue lo que se vendió mucho llegaron más de 10 modelos diferentes ok ¿esos en qué precio las maneras? esos los tenemos aquí en tienda en 100 pesos ajá y ya por docena te vienen quedando en 56 pesos ok 56 pesos por docena van cambiando los modelos todo ese body tiene piedrería bonito los modelos recuerden que por docena pues baja mucho más sí y de este lado media de red también es hace ¿en qué precio? para los pantalones en 50 35 por docena ah 35 por docena ¿estas de por igual? ajá mismo precio beige y negro ¿estas en qué precio? la media esa la pantía está en 50 igual igual en 50 azul si vienen en varios colores negros azul rey ve tienen varios modelos vean por eso en 50 pesos ¿o qué se recaballera? ¿en qué precio? el del ikra lo tenemos en 50 ajá 40 por docena pero es licra ese no es este microfibra se estira muy bien es unita ya ¿no? son unita ya es igual en tu docena puedes escoger los modelos que tú gustes no viene una docena cerrada con un solo modelo vean con estampados de normal y también tienen colores perdón colores ajá también manejamos colores blanco gris rojo azul y obviamente como este de acá y tiene resorte en la estructura para que les pueda afectar y la tela es bastante suave que no pica bueno recuerden que sus datos completos se los dejamos en la cajita de descripción y ahora sí hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo video no se olviden no se olviden de suscribir